El Instituto de Salud Pública confirmó este miércoles la sospecha en el caso de meningitis meningocócica en la paciente de 15 años de edad, quien permanece internada en el Hospital Naval de Viña del Mar, estable dentro de su gravedad. Según los resultados de los exámenes analizados por la entidad aportados, se trata de un nuevo caso de meningitis tipo B. Según protocolo, la autoridad sanitaria ha efectuado la respectiva vigilancia epidemiológica que ha permitido brindar tratamiento preventivo a los contactos. El tratamiento brindado para este tipo de casos es en base a antibióticos. A la fecha se han confirmado 10 casos de enfermedad meningocócica en la región de Valparaíso, 7 de los cuales corresponden al serotipo W-135 y 3 al serotipo B. De estos se han registrado 4 fallecidos en lo que va corrido de este año. Todos han sido de manera aislada, no hemos tenido brote de enfermedad meningocócica y esto es gracias al trabajo y el tratamiento oportuno que se hace de prevención que nosotros llamamos tratamiento profilante. La Ceremi de Salud formuló un llamado a extremar algunas medidas de prevención, como evitar lugares donde se produzcan aglomeraciones, especialmente no exponer a los lactantes. Además, reforzar la higiene como medida básica de prevención de enfermedades, especialmente el lavado de manos, al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el borde interno del codo y ventilar los ambientes, especialmente dormitorios, salas de clases, lugares de trabajo y otros con aglomeraciones de personas.